¿Cómo era? Como un mundo Como el bien y el mal Como magia Sin ningún ritual ¿Quién masca coca sin parar? ¿Quién busca un rumbo sin lugar? Como suerte Sin superstición Como sueño Cuando hubo amor De un continente el corazón Veo mi tierra y su dolor Entre las nubes me pierdo sin temor No puedo perderme el cielo y su color En la isla del sol En la isla del sol Como un baño En cada ilusión Como un siglo Sin televisión De un continente el corazón Piso mi tierra y su sudor Entre las nubes un San Pedro me enseñó Que no puedo perderme el cielo y su color En la isla del sol 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 Si el sueño no te ha dejado amanecer Es todo tuyo en ocaso y su caer En la isla del sol 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 Gracias.